éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectacular este gran canal espiritismo algas el día de hoy les enseñaré un poderoso ritual casero con un jabón para disolver males de brujería malas suertes disolver trancas inconvenientes y solver todo tipo de cosas malas que los estén perturbando todas las trancas en los negocios en la suerte en el trabajo y en el amor sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual primero que nada tener un jabón veanlo acá un jabón normal y si consiguen jabón azul de lavar mucho mejor que sea una panela de jabón azul o un jabón normal así como ven aquí en el vídeo ok tener un lapicero ok tener una vela de color blanco tener una botella o envase de vidrio puede ser una taza de vidrio un envase de vidrio yo tengo aquí este frasco de vidrio que también sirve con agua un poquito más abajo de la mitad y tener un encendedor de vidrio o yesquero estos serían los ingredientes de este poderoso ritual casero para disolver brujería y solver todo lo malo que los estén perjudicando ustedes procedimiento de este poderoso ritual agarraremos el jabón que tenemos ok en el jabón con el lapicero ustedes procederán a escribir en el jabón todas las cosas malas que ustedes en este momento sienten este ustedes escriben en el jabón y aquí para acá este brujerías disuelvo brujerías disuelvo malas energías disuelvo trancas en los negocios disuelvo todo trabajo material espiritual que me hayan hecho me estén haciendo ustedes con el lapicero este es el procedimiento vea con el lapicero al jabón el jabón que ustedes tienen ustedes van a escribir todo las cosas malas que ustedes sienten todo lo que le esté trancando todo lo que ustedes ustedes van a poner disuelvo trancas en el trabajo trancas en el amor disuelvo brujerías disuelvo que ustedes mismos van a a escribir en el jabón todo las todas las cosas que ustedes creen que le están haciendo o que ustedes sienten que están haciendo disuelvo brujerías de santería brujería x de cualquier religión o x lo que sea que ustedes sientan que estén haciendo ok al tener escrito en el jabón todo eso ustedes lo van a escribir de aquí para acá ustedes tienen su jabón ustedes escriben para hacer un ejemplo brujería aquí le escriben en el jabón brujería y van escribiendo y van escribiendo en todo el jabón y aquí para acá brujería malas energías van escribiendo van escribiendo van escribiendo todo lo que lo que ustedes está perjudicando en este momento ok y al tener el jabón completamente escrito con todo eso que ustedes se imaginan o sienten que ustedes tienen espiritualmente ustedes procederán y hablar tener el jabón completamente escrito por todos lados te lo escriben por las orillas por adelante por atrás por donde donde ustedes pueden escribir en el jabón con el lapicero ustedes ahí implementa disuelvo envidia disuelvo malos deseos disuelvo malas energías y todo lo que ustedes se imaginen que tienen o que le están haciendo y luego al tener el jabón completamente escrito por todos lados te lo escriben por todos lados tener el jabón completamente escrito ustedes ya proceden al jabón que ustedes tienen lo introducen en su envase de vidrio con agua un poquito más abajo de la mitad dependiendo del tamaño de su envase de vidrio ustedes proceden y colocan el jabón ya escrito con todas las cosas que ustedes sienten o se imaginan que lo que lo están perjudicando ustedes proceden a introducir el jabón en el agua para que se disuelva para que todos esos males que están escritos en el jabón se disuelvan ok al tenerlo así ustedes proceden a colocar la vela de color blanco junto a su envase de vidrio que tiene el jabón adentro con todo lo que van a disolver con todas las brujerías y todo tipo de cosas malas que ustedes escriben en ese jabón que van a disolver ustedes proceden a colocarle la vela aquí abajo frente del envase de vidrio así como ven acá encienden la vela de color blanco frente a su envase de vidrio y proceden a recitar esta siguiente oración oh poderoso san deshacedor justiciero contra la maldad y la codicia hoy vengo humillado tus pies para pedirte permiso que te ofrezco y encomiendo esa lueza vela blanca para que tú disuelvas todo el mal que me hayan hecho me estén haciendo a mí decir tu nombre completo san deshacedor glorioso contra el mal y la injusticia quiero que como he venido yo humillado a ti así quiero en el nombre del padre en el nombre del hijo en nombre del espíritu santo con estas tres palabras bendita ya me a mis enemigos para que vengan humillados mis plantas así como y fumillados a tener los pies san miguel que ojos tengan y no me vean corazón tengan y sean prisioneros sentidos tengan y no me sientan oídos tengan y no me oigan manos tengan y no me cojan pies tengan y no me alcancen cuchillo tengan y no me corten carabines se les llene de agua la boca y no me hablen san deshacedor deshace de mi casa todo el mal que en ella se encuentre convirtiéndolo en nada que todo el que pretenda disponer algo de mi persona se les se les haga esa idea y quede arrepentido san deshacedor santo de gran poderío deshace de si a quien quiera mi enemigo ser amén yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces tres credos dos padres nuestros y un ave maría te recomiendo que al culminarse la vela de color blanco usted deje el jabón dentro del agua hasta que se disuelva completamente ustedes tienen que dejar que ese jabón se disuelva ahí ustedes lo tienen ahí en alguna esquina de su hogar o de su altar hasta que el jabón se disuelva por completo luego los restos que quedan del jabón disuelto en el agua yo les recomiendo personalmente que lo boten a un riachuelo o algún río o algún agua alguna orilla en la playa o en la playa que corra que ese que eso que ustedes están botando corra en el agua sino las personas que de verdad no tengan la posibilidad de encontrar un río o encontrar algún riachuelo o alguna playa yo les recomiendo que lo boten en el monte y echen esa es agua de ese jabón disuelto en el monte bien lejos bien apartado de ustedes de sus casas para que todo el mal que ustedes le hayan hecho y le piensen hacer y todas esas cosas malas que recogió ese jabón y que disolvió ese jabón con el agua dentro de su envase de vidrio todo eso se disipe y se vaya bien lejos de ustedes en la descripción de este vídeo te dejaré los ingredientes que este poroso ritual lleven texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para mucho más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos